¡Vamos a la segunda! ¡Vamos a la segunda! ¡El poder de la resistencia del atacador! ¡Vamos a la resistencia del atacador! ¡Hasta la primera mañana! ¡Vamos a la segunda! ¡Vamos a la segunda! ¡Nos vemos allá en la cifre! ¡Vamos a la primera! ¡Vamos a la segunda! ¡Nos vemos allá en la cifre! ¡Vamos allá en la cifre! ¡Vamos allá en la cifre! ¡Nos vemos allá en la cifre! ¡Hasta la primera, con el amor! ¡Nos vemos allá en la cifre! ¡Vamos allá en la cifre! ¡Nos vemos allá en la cifre! Ahora. A la puerta primera ponemos ¡Veamos, veamos la segunda! En el mar vamos a disparar, vamos a ver el final para el mensajero A la puerta primera ¡Veamos, veamos!